Hoy muy bien Muy bien Hoy no hay show Hoy no hay show, que pena Con lo bien que me quedó el show del otro día Muy bueno chicos Que tal estáis, espero que todos sigáis Super bien y bueno para el vídeo de hoy Por fin, después de casi Dos meses por decirlo así, os voy a hablar Del último tratamiento que me hice con la doctora Carla Barber De los hilos tensores para poder Abrir un poquito más la mirada Este tratamiento me lo habéis pedido Un montón desde que empezamos a enseñarlo por Instagram Pero ya os dije que tenéis que tener un poquito de paciencia ¿Vale? Porque no es lo mismo Recién pinchado que los días posteriores Y como además luego al mes tienes que ir al retoque Yo quería esperar de verdad A que todo estuviera bien asentado Y el poder hacer el vídeo completo Y que pudierais ver la mirada como está ahora A día de hoy después de que se haya asentado Después del retoque, madre mía lo que acabo de explicar Pero espero que me entendáis ¿Vale? Por eso me he retrasado tanto en publicar este vídeo Y en poder clavarlo porque de verdad No quería hacerlo el primer día de Hola, mira, me encanta el tratamiento No, porque el primer día no es real Tienes que esperar a los días posteriores Hasta que verdad puedes ver la mirada Como se te va a quedar definitivamente Así que pues por ese motivo Hoy pues os voy a hacer ya el vídeo Después de casi dos meses Tengo procedimiento Porque también la última vez Si que tuve suerte de que pude grabar con ella Para que podáis ver también el paso a paso Y como se hace No os preocupéis que antes de dejar ese clip Os avisaré ¿Vale? Por si hay alguien que le da un poquito de cosica Las agujas y esas cosas Para que podáis saltar a otro minuto Y así no veáis esa parte del vídeo Que yo lo entiendo Que hay gente que a lo mejor Le da un poco de yuyu Y no le apetece verlo Así que os avisaré en el momento preciso De que vaya a publicar también ese clip Pero bueno Hoy en este vídeo quiero aprovechar Y enseñaros también Pues el antes y el después De muchas fotos Comentaros un poco mi experiencia Y por supuesto responder A las preguntas que me hicisteis por Instagram Que también tenéis muchísimas dudas La mayoría de ellas son similares De precio, dolor, si me arrepiento Y cosas de ese estilo Pero bueno Al final del vídeo aprovecharé también Y responderé todas vuestras dudas Y nada Antes de comenzar el vídeo Como siempre suelo hacer en los vídeos Al igual que el de labios Y el de ojeras Que me hice también con la doctora Carla Barber Que si os interesa Os voy a dejar los tres vídeos que tengo de ella Labios, ojera Y también para las manchas En la cajita de información Para que le podáis echar un ojo Porque ahí tenéis también Todo muy bien explicado Pero bueno Antes de nada comentaros Si no os llama la atención este vídeo No os interesa esos tratamientos No estáis a favor No veáis el vídeo Porque para ver algo que no os interesa Y que no os apetece Es totería ¿Vale? El viernes volveré con un vídeo Súper divertido de maquillaje Que espero de verdad que os guste Y si no El lunes os enseñé El vídeo de la manicura Que llevo ahora mismo Que me encanta Que es muy veranía Y con un diseño súper chulo Y sobre todo y más importante Muy fácil de poder hacer Así que si no os interesa El vídeo de hoy No os preocupéis Que muy pronto tendréis Un vídeo nuevo en el canal Y nada chicos Vamos a empezar Con el vídeo de hoy Así que nada chicos Como siempre Vamos a empezar un poco Por la explicación Del tratamiento Y un poco mi experiencia ¿Vale? Para comentaros también Pues el motivo Por el que al final He decidido realizarme Este tipo de técnica ¿Vale? Porque es algo también Me habéis preguntado Muchísimos de vosotros Entonces la técnica Que me realicé Con la doctora Carla Barber Es la Fox Eyes Y voy a decirlo así Porque esto se podía Haber levantado muchísimo más Pero la doctora sabe Y yo también sé Que a mí me gusta Dentro de lo que cabe Lo natural ¿Vale? Yo el no reconocerme la cara Es algo que me da muchísimo miedo O sea al hacerme Cambios demasiado exagerados En mi rostro Yo mirarme al espejo Y decir Esa no soy yo Es algo que a mí Me aterroriza Y algo bueno Y algo por lo que confío mucho En la doctora Carla Barber Es porque todos los trabajos Que hace me encanta Porque es la naturalidad De la persona O sea si Vale te pones labios No es lo natural Ya Pero tú ahora mismo Me ves los labios Y si no te digo que llevo puestos No sabes que llevo los labios puestos Al igual que la ojera Si no te digo que llevo la ojera rellenada No sabes que me he rellenado la ojera Entonces Lo que me gusta de ella Es que todos los tratamientos que hace Son acordes a la persona Y nunca va a haceros algo Demasiado exagerado Ni te va a poner Pues siempre cojo el ejemplo de los labios Porque es lo que siempre veo Como más Rollo que es un poco más exagerado Ella no te va a pinchar los labios Cada tres meses Para que tengan los morros así Sino que te va a decir Cuando te haga falta Te pincharé Porque yo fui para rellenarme los labios Y las ojeras Y me dijo los labios No lo necesitas Las ojeras sí Pero los labios no te hace falta Y dije Pues vale Pues olvidamos los labios Y nos entramos solamente en las ojeras Entonces por eso es algo que Confío en ella Y os digo que es la única doctora Que voy a dejar que me pinche nada en la cara Porque es que es una crack Y todos los trabajos que veo que realiza O sea Yo alucino con cada cosa Y por ese motivo Cuando empecé a ver En su perfil Instagram El tratamiento del Foxeye Yo le empecé a preguntar por Whatsapp Y era como A ver ¿Esto se puede hacer de una manera más natural? ¿Hay posibilidades? Y ella Sí, 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 sí A ver Hay manera de hacerlo Como exagerado Que es la técnica real Pero si quieres También puedes hacerlo Levantado un poquito Simplemente con el hilo Para poder abrir la mirada Y ya está O sea que tampoco se vea tan exagerado Y le dije Vale Si es así Eso me gusta Entonces cuando fui a la consulta Para lo que era el relleno de ojeras Y lo que yo pensaba Hacerme relleno de labios Que no me hizo falta Pues ella me dijo Bueno ¿Qué? ¿Hacemos o no hacemos la técnica? Y yo la miré un poco acojonada Porque yo la miraba Y perdonad la palabra Pero es así O sea Yo la miraba y yo decía Carla Que a mí esto me da mucho miedo De que me vaya a quedar Muy marcado Muy exagerado Y yo eso no lo quiero Porque yo esto lo veo en modelos Le ves unos ojazos Y dices Madre mía Que bien te queda Pero yo en mí Es una cosa que yo me iba a ver muy rara Y me dijo No te preocupes Porque yo te voy a levantar un poquito Y ya sabéis Que yo siempre he tenido el problema Del párpado caído Aparte Viendo en mi padre y en mi madre Sé mi futuro Como quien dice Y sé que esto va a ir a más Más y más Y en muchas ocasiones Lo he comentado ya en varios vídeos Que tenía en mente La operación de la blefaroplastia Para poder quitar El exceso de pellejo Porque es lo que tengo Yo tengo mucho pellejo Y aparte el párpado Que se me va a ir cayendo Entonces Cuando ella me comentó un poco Lo que me podía levantar Dije Esto me interesa Dice La primera vez que te lo haga Va a ser muy exagerado Pero tienes que esperar A que se asiente Para que podamos ver como queda Y ya luego Al mes Hacemos el retoque Para que dejarlo todo Perfecto y niquelado Y dije Venga estupendo Entonces por eso también Pues a ver Ya confío en ella Si no No dejo esto Que me lo haga cualquiera Entonces como ya confiaba en ella Y ya sé los trabajos que hace Le dije Venga Alante Y vamos a pincharnos Entonces vamos a pasar Al primer día ¿Vale? Al primer momento Que me colocó los hilos Que como os digo En mi caso fueron dos y dos Esto depende de la persona Así que también el precio varía Aunque ahora luego os comentaré El precio Lo que me costó y todo Pero el precio varía Dependiendo de la cantidad de hilos Que te vaya colocando ¿Vale? Pero bueno En mi caso fueron uno por aquí Y otro por aquí Para poder levantar La primera vez que te levanta Obvio el cambio Es exagerado Y es brutal O sea yo cuando lo vi Dije Madre de Dios No me he visto la mirada Más abierta En mi vida Y bueno Ella publicó Un vídeo por Instagram Y también una foto en Instagram Y yo sabía que la gente Pues iba a ver de todo tipo Es lo que hay Al tener el canal de YouTube Sabía que iba a ver comentarios De todo tipo Había gente que estaba a favor Y gente que Pues no ha estado a favor Del tratamiento Y yo como dije Esperaros a que se asiente ¿Vale? El primer día Es súper exagerado Mi madre también Además creo que fue El primer vlog Que lo tengo grabado Me dijo Yo te veo muy rara Y ahora cuando me ve Me dice Te ha quedado súper bien Porque no se aprecia Que te ha abierto la mirada Pero te veo la mirada Más abierta Entonces por eso Siempre os digo Que os esperéis A que pase un tiempo A que todo se vaya sentando Para que de verdad Podáis valorar Cómo es el tratamiento Y en mi caso Pues claro El primer día Tú ves la foto Y dices Madre de Dios Esta mujer que se ha hecho En la mirada Pero luego vas viendo Los vlogs El día a día O vas viendo El procedimiento De los días posteriores Y vas viendo Como todo se va sentando Y te va quedando La mirada abierta Pero a la vez natural No se nota Ese levantamiento Del primer día Que yo lo que busco Es la naturalidad Abrir la mirada Pero que no se aprecie Que tengo la ceja Aquí arriba Porque es algo Que en mi rostro No encaja Y es algo que yo no busco Entonces por eso Pues ella cuando levantó Es la experta Es la doctora Y sabe la técnica Sabe hasta qué punto levantar Para que luego Cuando se asiente Quede hasta una zona Por eso también es importante Luego al mes Ir al retoque Porque cada rostro Es diferente Y cada cuerpo es diferente Y vas viendo un poco Como va sentándose Cada uno de los dos lados Para luego valorar Cuál tienes que levantar más O cuál tienes que levantar menos O a lo mejor Si no hace falta Colocar ningún hilo Pues no te lo coloca Entonces nada Como os digo Los primeros días Fueron súper bien Lo único que sí que te recomienda Ella es que No te toques mucho Por esta zona Para que se sienten bien los hilos Y también que durante Los dos primeros días Duermas boca arriba Yo en mi caso Como soy de dormir de lado Me recomendó el ponerme El cojín de típico de viaje Que la verdad es que Dormí bastante bien O sea Pensé yo que iba a ser muy incómodo Pero no Entonces nada Me recomendó ponerme Ese tipo de cojín Y bueno Yo como soy un poco así Rollo que me da cosa Pues en vez de dos días Estuve cuatro durmiendo Con el cojín Y en vez de quitarme Los puntos de aproximación A los dos días Me lo quité a la semana Por si acaso Si ayuda A que se siente mejor Yo lo hago O sea Todo sea por la causa Y todo sea Porque quede mejor Así que pues yo esperé Más tiempo Pero bueno Ella me dijo Que a los dos días Podía dormir de lado perfectamente Y podía quitarme también Los puntos de aproximación Pero yo quise esperar Cuatro y una semana Para poder dormir ya De lado Y poder quitarme los puntos Para que estuviera todo perfecto Y dejar ya Que terminara todo De asentarse Y luego también Lo que te recomienda Es un medicamento Que no voy a mencionar Porque legalmente No se puede mencionar Medicamentos en Youtube Pero te lo hago Con receta médica Y es para evitar también La inflamación ¿Vale? Y así con eso Evitas que todo esto Pues vaya a más Y se te quede demasiado hinchado Y la verdad que Las veces que lo he tomado Tanto con los labios Como con la ojera Muchísimo mejor O sea Ese medicamento Es mano de santo Y luego también Recomiendo la crema De Skin Clinic La de Arnica Que además también Tenéis en la clínica Por si acaso Y con ese tipo de crema Lo que vais a hacer Es evitar que os salgan Más hematomas Y también ayudar A que si hay algún tipo De edema Que a mí me salió En esta zona de aquí Masajeando Vaya bajando Y si recordáis los blogs Ya sabéis que aquí Me salió un edema Bastante marcado Además La semana pasada En el vídeo que subí De Kylie Skin Y de Florence by Mears Tenía aquí un pequeño hematoma Que ahora ya no lo tengo Entonces por eso os digo Que también es importante Que esperéis un poco Y que con la crema Cuando lo vais aplicando Vais masajeando Y así todo se va sentando Estupendamente Ahora En este primer mes No tuve sensación De incomodidad Tampoco O sea Solamente fueron los dos Primeros días Que notabas como tirantez Rollo que llevaba una coleta Todo el día Pero ahora mismo No me noto incomodidad Ni noto que tengo tensión En la ceja Que estoy incómoda De que estoy todo el día Como levantando la ceja Sino que estoy Super bien Y como que ya te acostumbras Y la verdad es que No noto absolutamente nada Entonces una vez pasado el mes Me tocó volver a revisión Y a ver si hacía falta El retoque o no Que en mi caso Si que hacía falta retocar Esta vez solamente Un hilo aquí Y un hilo aquí Como os he dicho antes Este de aquí Creo No este Perdonad que me he liado antes Antes he dicho este Creo este Ya no se ni que ojo tengo Este es mi ojo malo Vale Entonces este fue el ojo Que mas cayó Entonces fue el ojo Que cuando me hizo ahora el retoque Mas tuvo que levantar Para ayudar Que luego cuando se asentara Quedaran simétrico Así que ahora cuando veáis el clip Vais a ver que hay un ojo Que me levanta un poquito Pero el otro me lo levanta bastante Entonces Ahora Viene el clip de la intervención Aviso Por si no os interesa verlo Os voy a poner aquí El segundo Justamente en el que termina ese clip Para que lo podáis ver O el segundo En el que está terminado ya El hilo y todo Vale Así que si no queréis ver Ni el momento de pinchar Ni el hilo ni nada Iros a este momento Vale Y si queréis verlo Pues os dejo directamente Con la explicación de la doctora Con los hilos Cómo se sujetan Y toda la explicación Bueno estamos aquí con Lety Hace aproximadamente un mes Que le pusimos Dos hilos especulados PDO a cada lado Son estos hilos Que veis aquí Vienen en este paquete Cerraditos Herméticamente Nosotros ya hemos abierto Lo que le vamos a poner a Lety Vienen con cánula Es decir Tienen la punta redonda Eso ayuda a que no hagamos hematomas Al hacer el tratamiento Lo que conseguimos es Levantar la ceja Abrir la mirada Incluso mejorar La caída del párpado A Lety le pusimos Dos hilos a cada lado Y hoy le vamos a poner Uno más de refuerzo A cada lado Es un tratamiento Que tiene una duración mínima De 9 a 12 meses Que puede ir Aumentándose A medida que Nosotros vayamos queriendo Levantar más O menos Las cejas En este caso Podemos elegir La dirección En la que Hacemos el levantamiento Podemos simplemente Levantar La ceja Hacia arriba O podemos Levantar la cola Y rargar un poquito La mirada Eso ya es a gusto Del consumidor Yo siempre lo hago Adaptado a cada paciente Y viendo Realmente Que le iría mejor A cada uno A Lety Le ha quedado súper bonito Pero este hilo extra Ya le va a venir Genial Lo que hacemos Es anestesiar Las zonas Para que Le duela Lo menos posible Que no duele Es un poco desagradable Es eso Es el desagradable Pero no duele Lo que más duele Es la anestesia ¿Qué tal? ¿Está bien? Bien Anesteseamos Esto sonita Hemos anestesiado El recorrido Del hilo Para que no le duela O sea Porque ahora De este Tienes que levantar más Para equilibrar Con este Que básicamente Está bastante bien Pero te lo veo muy bien Este Te lo levanté más Que este Ya Pero fíjate Ese es el Mi ojo caído Como yo digo Como no somos simétricos Pero sí que este Se ha sentado Un poquito más Pero Se nota Se nota La mirada Un montón ¿Qué tal? Bien ¿Has notado algo? No Y ahora viene La fiesta Toma Gracias Voy volviendo un poquito ahí Bueno Porque ya me conoce Sí Exacto ¿Cómo me pongo ahí? Sí ¿Qué tal? Eh Carla Mejor que otro día Que sin poder Mejor no Lo siguiente Lo sé ¿Qué tal? Súper bien ¿Ya está? Es que como me lo hice yo el otro día Has aprendido He aprendido Que anestesio todo Entonces no te duele nada Es que ahora también solamente me anestesiaste Lo de abajo El punto Claro Acá era mucho mejor Hombre Esto es lo que me da la grima Ya Vale Y esa pregunta La que te voy a hacerte Cuando tú aprietas Yo noto ahí un Crac Crac ¿Eso qué es? Eso es la espícula ¿Sí? Que está Enganchándose A tu tejido subcutáneo Es decir A la grasita que hay debajo de la piel Y que es lo que hace que esto se tensione Vale, vale, vale Muy bien ¿Veis cómo se levanta? Se ve, ¿no? Sí Súper Ya está señorita Aquí te parece un poquito más, ¿no? ¿Sabes lo que es? Cuando terminas la parte de... El coro cabelludo Pero es que lo que te digo Es molestia pero no es dolor Para mí es después Sí Cuando notas la presión es ahí Que te tira algo Lo que te molesta Pero mira qué bonito, ¿ves? Ahora le quitamos un poquito Y ya está Ya después de esto Me quedo los puntos de aproximación De dos días ¿Cuántos días es suficiente? Vale Y tengo que dormir durante dos días Con boca arriba Con boca arriba Vale Y me pongo la crema de Skin Clinic Por todo Sí Vale ¿Qué tal hoy? Hoy, vamos Hoy me puedo poner lo que quiera Hoy estoy tan bien Que hoy me puedo poner Los y los que quiera ella Yo la dejo Hoy no tengo problema Hoy sí, ¿no? Sí, hoy Y el otro día es que El otro día fue El primero Pero porque No me esperaba esa sensación Pero vamos Igual que te acuerdas Cuando me lo pusiste Que te dije los puntos Que me vas a poner en la cabeza Sí Porque yo pensaba Que esa día el hilo por la cabeza Y yo Y ahora me tienes que poner Puntos por arriba Y ella ¿Qué puntos? ¿Qué puntos? Y yo, claro Por la cabeza Por aquí, por ahí, ¿no? Donde engancha Donde tira Ahora tienes que hacer ahí un nudo Y tirar para arriba Por eso te he preguntado Digo, yo notaba un crac, crac, crac Digo, ¿qué es el crac, crac, crac? Pero ya queda claro lo que es Queda claro que sí Parte de los que te voy a poner hoy Son más pequeñines Vale Mírate ¿Qué tal? Súper bien Guay Ya estoy deseando que pasen los días Para ver cómo va a quedar Ya, hoy no es tan exagerado Como el otro día No, pero vamos Súper uno Y ya tiene la ceja levantada Sí Mira, que tengo ya aquí su foto A ver si puedes hacer Si se graba El parpadito Las cejas Es brutal Me encanta Sí Mira de lateral ¿Ves? Y del otro Lateral Oh, sí que se nota Increíble Es que si no ves el antes y el después juntos No lo parece tanto Pero sí Y bueno, como habéis visto O sea A ver, de primeras cuando lo ves Y yo cuando el otro día estaba editando esa parte del clip Dije Madre mía, madre mía Lo que me está metiendo Pero os prometo que no Duele absolutamente nada Es la incomodidad Aparte la segunda vez Me pinchó también en este lateral de aquí Entonces ya esta parte La tenía totalmente dormida Y solamente notas un poquito en la parte de arriba Y luego Es un poco rara la sensación Pero cuando te lo asienta Que te lo aprieta Y se empieza como a abrir los enganches Para que sean Es que es Lo explico Y es súper raro Pero es así Cuando el hilo se empieza como a abrir los enganches Para que se agarre a tu piel Sí que vas notando por dentro como Crac, 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 crac Pero no es doloroso O sea, os prometo que Lo que más me ha dolido Que me he hecho con ella Ha sido los labios Esta zona es muy sensible Y es lo que más me duele Las ojeras no duelen nada Y esto simplemente es la incomodidad De la presión que hace Cuando te mete el hilo Pero para nada duele ni nada Y bueno La segunda vez Fue estupendamente Porque además simplemente Fue un hilo y un hilo Y como yo ya sabía Cómo era No me mareé Vale La primera vez Sí que tengo que decir Que me mareé un poquillo Por la impresión Pero la segunda vez No me mareé nada Porque ya sabía Cómo era el procedimiento Entonces pues Fue estupendamente Y además también Tenéis un blog Que os subí ese día De los días posteriores Para que lo podáis ver Por si os interesa Pero bueno La verdad que la segunda vez Pues fue muy bien Porque simplemente Era un hilo y un hilo Me puso además Un punto de aproximación Súper chiquitín Estuve mis tres días Durmiendo con mi cojín Y masajeando todos los días Con el árnica Y en esta ocasión Sí que tuve también El hematoma En esta zona de aquí Se ve que mi lado este Pues es el más problemático Y el que se me queda todo Pero el lado izquierdo La verdad que fue súper bien Así que pues Eso O sea lo voy a repetir Durante todo el vídeo Pero es que yo estoy súper contenta Porque a día de hoy O sea tengo la mirada abierta No se nota exagerado Incluso hay gente que me dice Pues parece que no te has hecho nada Y es como Os prometo que se nota O sea Yo sobre todo Que soy la que me veo la cara Todos los días Tanto en la cámara Como en el espejo O sea Me noto muchísimo la diferencia Y además para este vídeo También he querido hacer la prueba Del eyeliner Y es que ahora se me ve el eyeliner Cuando abro los ojos Y antes no se me veía Para nada Entonces tengo más superficie Para poder divertirme Con las sombras Y con todo Entonces ahora el eyeliner Cuando abro los ojos Se me ve perfectamente el rabillo Además yo siempre he sido de eyeliner finito No me gustan los gruesos Gustos de cada uno Pero incluso los finitos A mí no se me apreciaban Por eso me lo hacía con sombra Para que se me viera como un poco difuminado Y no se notara el corte Pero ahora en cambio Sí que me puedo hacer un eyeliner bien Porque puedo abrir la mirada Y se me ve perfectamente Como va todo el rabillo Así que estoy muy contenta Porque He ganado como por todos lados O sea Prometo que esto no me lo he hecho exclusivamente Por el tema de El maquillaje Para hacerme un eyeliner bien No O sea me lo he hecho Porque yo me veía que los ojos Día tras día Se me iba viendo la mirada más caída Como la mirada más cansada Y no me gustaba Y aparte tenía mucho exceso de pellejo Entonces para intentar evitar El tener que meterme en una operación Ves este tipo de tratamiento Y dices Mira yo lo veo Veo las fotos delante y del después Me fío de esta doctora Vamos Como os digo la mano en el fuego Porque todo lo que me he hecho con ella Y todo lo que he visto que hace O sea es estupendo Y queda súper bien Entonces por eso me atreví también A hacerme el tratamiento Y me gusta porque se me ve natural Pero a la vez me noto esa diferencia Que me lo quiero hacer más marcado Sin problemas Pero como yo no lo quiero Yo lo que quiero es lo natural Por eso a lo mejor hay gente que dice No se nota la diferencia Os prometo que se nota la diferencia Y yo ahora mismo la verdad Que estoy súper súper contenta Y estoy viendo pues deseando de ver Qué tal va este año ¿Vale? Porque como os digo Esta es una prueba El año que viene me tocaría el retoque Para ver qué tal va Porque como siempre Cada cuerpo es diferente Y tengo que ver Cómo va absorbiendose El hilo de ácido hialurónico Pero bueno Para eso vamos a seguir haciendo Vídeos en Youtube Y me iréis viendo Cómo van los meses Y dentro de un tiempo Pues os diré Si sigo igual de contenta Si se me ha ido pronto Si sigue estupendo Porque no lo sé O sea pero bueno Yo visto lo visto Y sobre todo Viendo lo que me aguantan a mí Las ojeras Que me las he retocado ahora Casi al año y medio Y que el labio sigo sin retocármelo Después de un año y pico Esto me va a aguantar estupendamente Y el año que viene Como mucho me pondré un hilo Por reforzar Y por que aguante Pero vamos Yo ferido de la vida O sea os prometo Que estoy súper contenta Con el tratamiento Y bueno Por último Para terminar con el vídeo de hoy Vamos a pasar A las preguntas Que me hicisteis por Instagram Entonces vamos a empezar Por la primera Que pone ¿El efecto que produce Este tipo de tratamiento Se podría haber conseguido Con Botox? Sí y no ¿Vale? Si no tienes el ojo muy caído A lo mejor con Botox Sí que se puede levantar Ella sí que os digo Me puso un poquito de Botox Por aquí Para evitar que yo Cerrara mucho más los ojos Y así también ayudara Que esto se fuera sentando bien Pero me puso nada Cuatro goticas de Botox En cada lado Nada más Pero como yo no tenía Tan caído Tan caído Tan caído El Botox no me hubiera mantenido Esta altura que tengo ahora mismo Así que en mi caso Era necesario El poner el hilo Porque con el Botox Extrusivamente No se me hubiera levantado Ahora La pregunta que más me habéis hecho Y esta en particular Es de Druptois Pero me la habéis preguntado Muchísima gente De cuánto dura Cuántas veces más o menos Hay que repetirlo Cuánto vale Te duermen Y si duele ¿Vale? Es como el englobe de todo Lo primero Dolor No hay dolor Ella te pone anestesia Justamente por donde va a meter Justamente el hilo Así que no notas absolutamente Nada de la aguja Lo único que notas Es la presión De cuando te está colocando el hilo Pero os prometo Que no duele Absolutamente nada Pero es la sensación De que algo te está presionando Ahora ¿Te duermen? No No te duermen para nada Te duermen solamente Te anestesian un poco La zona donde pinchan Pero tú Estás despierta Consciente y orientada Durante todo el procedimiento ¿Cuánto vale? A partir de 600 euros ¿Vale? Yo en mi caso pagué 900 euros Porque depende de la cantidad De hilos que te vayan a colocar Entonces son de 600 euros Para arriba Entonces dependiendo De los hilos que te vayan a colocar Puedes subir más O mantenerte 600 Pero como siempre Todos estos tratamientos Es mejor preguntar a la doctora Para que ella te lo vea Te vea como va el ojo Y te diga Vale en tu caso Lo puedo hacer No lo puedo hacer Te hace falta un hilo Te hace falta 3, 4, 50 No lo sé Ahí ya yo me pierdo Pero bueno en mi caso Yo pagué 900 euros Por 4 hilos 4 hilos Y luego el retoque Viene todo incluido en el precio Al igual que todos los retoques De ojeras y de labios ¿Vale? Así que para que lo tengáis en mente Pero bueno en mi caso Son 900 Pero es a partir de 600 euros Para arriba Dependiendo del número de hilos Que utilices Ahora ¿Cuánto dura? De normal suele ser Entre 9 y un año ¿Vale? 9 meses y un año Dependiendo de la persona Y de lo que tardes en absorber El hialurónico ¿Vale? Porque cada piel es diferente Y cada persona es diferente Entonces a lo mejor Hay gente Como a mi me pasa En la ojera y en el labio Que al año y medio Estoy estupenda Y a lo mejor En este caso Pues te digo A los 6 meses Digo Oye esto ya se me ha caído No lo sé Entonces Os iré comentando Próximamente En próximos meses A ver que tal va con el tratamiento Y por supuesto Cuando vaya a retocar Porque pienso ir a retocar al año Esto de aquí No me lo pienso quitar ya en mi vida O sea me encanta Pero cuando vaya a retocar Pues os enseñaré fotos Para que podáis ver A como lo tengo a día de hoy 9 de julio Y como lo tenga el día que vaya A ponerme el hilo de refuerzo ¿Vale? Pero se supone que Va a durar como quien dice Casi hasta un año La siguiente Lo volverías a hacer Eso me lo pregunta Noelia Si Ya os digo que cuando me llegue el año O el momento en el que yo vea Que esto baja Me voy de cabeza Al médico a hacérmelo Esto es alucinante Es súper natural Y me encanta como me abre la mirada Así que si La siguiente que es de Emma Me pregunta ¿Queda la sensación Como si estuvieras arqueando Siempre las cejas? No para nada O sea yo no me noto ahora mismo Que esté haciendo tensión Ni nada Ni me noto que nada Me esté como tirando Los primeros días Si que no tengo Esa sensación de tirantez Pero ahora mismo No me noto para nada Y luego también Que sensación queda Cuando maquillas sobre la zona Ninguna O sea yo ahora mismo Me toco Me noto perfectamente la zona La siento perfectamente Y no tengo ningún tipo de sensación Si que la primera semana Si te maquillas Vas a notar un poquito El hilito Pero es más el edema Por donde te han metido La aguja Pero a día de hoy No me noto el hilo Ni me noto nada Y la verdad que la sensación Es ninguna O sea que te puedes maquillar Perfectamente Y bueno Las siguientes preguntas Fue de Maru Bazán Que estas las tuve que preguntar a Carla Porque ahí ya si que me perdía Entonces me pregunto Que si era reversible Que en caso de que no me guste Si hay manera de poder Como retroceder Y luego también Que lo que me tira la piel Los hilos Que si no estira la piel demasiado Que luego me vaya a quedar floja Como siendo contraproducente Entonces esto si que se lo pregunté A la doctora Tira de la piel Cuando se pone En el momento Hay una tensión Pero no estira la piel O sea Ancla el tejido En la dermis Pero no es que dé de si tu piel O sea Nunca se va a quedar floja Y luego En el caso de que no te guste Por eso se hace de forma progresiva Se van poniendo De menos hilos a más En ningún caso Es algo súper llamativo Sabes Pero en el caso Que no te gustase Se harían radiofrecuencias De forma continuada Antes de que se cumplan Las cuatro semanas De haberlo puesto Para que el hilo Se vaya desintegrando Esa es la respuesta Así que en caso de que queráis Quitarlo en el primer mes Sin problemas con radiofrecuencia Y por supuesto No se te va a quedar la piel Súper estirada ¿Vale? Así que también tenedlo en mente Y luego también Otra de las preguntas Es si me ayuda A frenar la caída del párpado ¿Vale? Y esto también se lo pregunté A ella Y me dijo Que puede ayudar un poco Pero levemente O sea que tampoco Es un tratamiento Que digáis Con esto Ya no se me cae el párpado No Así que visualmente Y digamos que va a tardar Más tiempo En ir cayéndose Por supuesto Si esto me lo voy retocando 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 Vaya bajando tanto Pero que no va a ser Un tratamiento de Si hago esto No se me cae No Pero algo va ayudando Porque obvio Está tirando un poquito Para arriba Y luego ya la última Porque el resto Básicamente son las mismas Que si me lo volvería a hacer Precios y duele Y esas cosas Es ¿Qué pasa luego con los hilos? Tienes que ir a que te los quiten O los absorbe tu cuerpo El hilo se reabsorbe ¿Vale? Como en el acido de lo único Al igual que lo de la ojera Y lo de los labios El cuerpo lo va reabsorbiendo Por eso es importante Que antes de que se pierda totalmente Puedas ir a retocar Y así solamente haga falta Colocar un hilo Para poder reforzar Un poco esa zona ¿Vale? Pero el hilo llegará un momento Que tu piel lo vaya reabsorbiendo Totalmente Y en caso de que No os guste para nada Y en este año digas Mira yo esto no me lo vuelvo a hacer Pues no retocas Y esto llegará un momento Que se absorba totalmente Y vuelva el ojo A su estado habitual ¿Vale? Así que eso también Tenerlo en mente Y con esto ya hemos llegado Al final del vídeo de hoy Que espero de verdad Que os haya gustado Sé que ha sido largo Lo sé Pero tenía muchas cosas que comentar Muchas cosas que enseñar Y aparte Dudas que resolver Así que sí Sé que ha sido un vídeo largo Pero sobre todo más importante Espero que haya sido un vídeo Completito Contundente Y con mucha sustancia ¿Vale? Para que de verdad Hayáis podido sacar Pues todo lo importante Sobre este tratamiento Y ayudaros también O a modo cotilla Que no pasa nada O si estabais en duda En haceros o no haceros Este tratamiento Pues espero que también Este vídeo os haya servido de ayuda Como siempre Si hay alguna duda Alguna cosa que no haya resuelto Ponedmelo en los comentarios De abajo Y yo intentaré responderlo Y nada Antes de despedir el vídeo Os recuerdo que miréis En la cajita de información Os dejaré linkeado Todas las redes sociales De la doctora Carla Barber Al igual que las clínicas Carla Barber Y también os pondré La página web Y por supuesto Los blogs Para que podáis ver Los días posteriores De cómo fue lo de las cejas Y también los otros vídeos Que tengo en el canal De los procedimientos Por si les queréis echar un ojo Pues todo como siempre Lo tendréis En la cajita de información Así que nada chicos Espero de verdad Que os haya gustado Ver este vídeo Si es así como siempre os digo Darle a me gusta Compartidlo en vuestras redes sociales Y suscribiros también A este canal Y acordaros de activar la campanita Para notificaciones Y yo os espero mañana jueves Con un nuevo blog En el canal Hasta luego